¿Cómo destruirse a sí misma? ¿Qué? Parece un hangster Un hangster con sobrepeso ¿Por qué Lápiz traería el granero a la luna? Capaz no se quiera ir de todo Pensaba que quería dejárselo más posible de la tierra Extraña a Peridurito ¿Lápiz? Extraña a la tierra ¿Quieren? La extraña, muchachos ¿Prometes no juzgarme? Duermo con un osito de peluche, no te juzgaré Peridurito la marcó Wow, ciudad, playa ¿Cómo? ¿Se puede hacer eso? ¿Ha estado viendo a Peridurito? ¿Todo este tiempo? Vaya Oh, vaya Pero, Lápiz ¿Para qué lo estás usando? Para ver a las gemas ¿Os estás espiando? Yo no lo llamaría espiar Porque me haría sentir muy mal Oh, Lápiz Es un personaje tan complejo Es un personaje tan complejo Ojo Ella canta bellísimo Canta bellísimo Pensé quedarme un rato ¡Olivia! Y sonreír sin fallo Pues cada prisma nuevo me maravilló Quiero tal vez sentarme en esta costa hoy ¡Ve por ello! Sola tal vez No estoy En efecto Es música Veo aquel color borrarse ¡Guau! Hasta hay fuegos artificiales afuera O sea, por llevar en fuegos artificiales Queda perfecto con esto ¡Súbele! Esto es hermoso Necesito ver ya el reencuentro ¡Qué temón! ¡Qué temón! Si regreso ahora No habría forma de que las cosas volvieran a ser como antes Sí, pueden ser como antes Sí, pero está bien Las cosas serán diferentes y ya ¿A qué te refieres? Bueno ¿Qué pasa si no tienes que vivir tan lejos? Podrías poner el granero en la playa Y seríamos vecinos ¡Qué basado! Que está el gordo, ¿ah? Tenía pedíte una taza de azúcar Y tú dirías ¿Qué es eso, Steven? ¡Gordo basado! ¡Me sorprendió! Me gustaría verte más a menudo Me sacó una sonrisa del corazón Pero esto es lo que querías ¡Lápiz! Me cagué de miedo ¿Qué? ¿Qué? Primero había demasiados orgánicos Luego sus ciudades eran muy difíciles de desmantelar Y ahora estás Crystal Gems Estamos hartas de tus excusas, Rosa Las diamantes ¿Perla? ¡Aguanta! ¡Aguanta un momento! ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¡Ella era la perla origi... Espada de mamá Esa no es... ¡Perla! ¡Sí, es perla! ¡Un momento! ¿Perla mató a diamante? ¿Estaba soñando? ¡Pía! Las diamantes Soñé con ellas Estaban en esta habitación ¡Huevón! Esto lo cambia todo Aquí, y si están cerca ¿Por qué otra razón las verías, Steven? ¡Bro! ¡Bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¿A dónde vas? ¡Yo no soy como tú y tus amigas, Steven! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo solo dejar ir lo que he vivido! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo vivirlo de nuevo! ¿Prefieres estar sola? ¡Discúlpame! ¡Espera! ¿Qué acaba de pasar? Perla capaz no contó todo Oh brother, brother, brother Para, 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 para Calificación a este episodio Esta es una de las mejores canciones que he escuchado en Steven Universe Y vuelvo a decirlo Lápiz Lazuli es la mejor waifu La más linda de todas, de las gemas Calificación a este episodio Le voy a poner 6 estrellas Se siente que estamos llegando al final Recibí tu mensaje Quiero decírtelo pero no puedo ¿Con un emoji de monito? ¿Pero quién está haciendo eso? Alguien conoce el secreto de Perla ¿Está atorado allí o algo así? Hay ciertas cosas que no puedo decir O Perla tiene doble personalidad Que necesito mi teléfono Por favor ¿Hay una Perla dentro de la Perla de Perla? Perla dentro de Perla Espera, no, no me archives Me enviaste aquí por tu teléfono ¿Mi teléfono? Oh, es un teléfono celular Lo debí guardar por la letra C Debe estar por aquí A menos que otra yo lo haya tomado ¿Hay más Perlas aquí? La Perla Zaine Oh, no, no aquí Me aseguré de eso Bueno, si una de esas Perlas tiene el teléfono ¿Puedes decirme dónde encontrarla? Oh, no quieras Esto me recuerda a una película Es un desastre Vamos a quedarnos aquí Dime que tiene un chingo de personalidades Esto está bien alfabetizado Vamos, puedo controlarlo De acuerdo No digas que no te lo advertí ¿Qué es esto? Esto es ya la parte de la guerra Contra Diamante Rosa ¡Wow! Será mejor que no aparezca en uno de sus bolsillos O que lo dejó en su habitación O lo dejó caer en el dolor Entonces el celular lo tiene esta Perla Casi tan probable como guardarlo en tus recuerdos de guerreras reprimidos Perla dentro de la Perla de la Perla Que está dentro de la Perla de la Perla Que está dentro de Perla ¿Es por tu teléfono o qué? Perla Somos los únicos que quedan ¿Por qué lo hice? ¿A qué te refieres? Dime ¿Qué? ¿Ella de verdad lo...? ¡Hola, verga! ¿Rose? Está rota ¿Qué pasó? Está llorando un chingo ¿Qué? ¿Qué? Lo sabía Fuiste tú quien la derrotó Espera ¿Por qué tiene una Perla? Diamante Rosa No lo entiendo ¿Qué? Espera No entiendo nada ¿Por qué entró dentro de... O ella se hizo pasar por... ¿Palanquín? ¿Qué está pasando, weón? Entonces habrás terminado Será fácil Tiene que haber otra forma A azul y amarillo no les importa Nunca les ha importado Esta es la colonia de diamante rosado Podemos terminarlo todo aquí mismo Y ahora Sabes que esto es una locura, ¿no? Se transformó en roso Tu estado Mi destino Nada de esto importará después Si este es realmente mi mundo Quiero dárselo a las Crystal Gems Quiero vivir aquí con seres humanos Quiero vivir contigo Las dos finalmente seremos libres Dios ¿La convenció para qué? Vaya a hacer esto No puedo destruirme a mí misma ¿Qué? ¿Cómo destruirse a sí misma? ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro! ¡Bro! ¡No, no, no entiendo! ¡Diamante rosado! ¡Rose! ¡Es fake! O sea ¡Déjame! ¡Un héroe! ¿Convencida? ¡Grex se folló un diamante! ¡Pronto será solo Rose! Espera Hay una última cosa Que necesito hacer Nadie puede saber Que hicimos esto O sea No quiero mirar atrás Como mi última orden De diamante para ti ¡Bro! Por favor Nunca hablemos de esto otra vez ¿Qué está pasando? Perdón por haberte traído hasta aquí A ver, a ver, a ver Mi cabeza está llena de teorías Un culo de teorías ¿Entonces? Perla Se hizo pasar por Rose Nunca existió Lo encontré ¡Entiendo! Lo sé O no entiendo Quería decírtelo Desde hace tiempo Mi mamá era diamante rosa ¿Qué? ¡Ella no sabía nada! ¡Crojo! ¡A la verga! ¡Paren todo! Repito ¡Paren todo! Voy a tratar de Decir lo que yo Lo que yo entendí A ver Yo entendí Que la muerte De diamante rosa Es una farsa Diamante rosa Le gustó tanto La tierra Que se transformó En este caso En En rose O sea Cambió su forma Para conocer más A los habitantes De la tierra Pero ya estaba En un punto Donde no podía Desquitarse O salirse De las reglas De las diamantes Entonces decidió Fingir Su propia muerte Con ayuda De su perla Por lo tanto Su perla Nunca la traicionó Fue fiel Hasta el final Es eso cierto Esto estaba Completamente Planeado Desde la primera temporada O sea Estaba ya Concebido Desde un primer momento Chicos Cinco temporadas De construcción De construcción Para uno De los momentos Que definitivamente Lo cambian Todo Siete estrellas De Lo cambia Todo Uy Pero Garnet Cómo lo va a tomar La estuvo engañando Todo este tiempo Ella La engañó Se siente traicionada Zafiro Ella nos mintió Debate Nos mintió en todo Nos tomó de la mano Nos miró a los ojos Y nos dijo que jamás Cuestionáramos Quienes somos como Garnet Nunca dudamos de nosotras No podíamos saberlo No Tú no podías saberlo Pero no confío en ellas Nunca sabes lo que está pasando Para eso estoy yo Zafiro Pero nunca lo sospeché Por favor A Matista no le afecta mucho Podemos mantener la calma Y hablar Pero Garnet En especial sí Solo hablemos ¿Hablar de qué? ¿De que nuestra relación Se basa en una mentira? ¿Qué más hay que decir? Mereces saberlo todo Me entregaron a Diamante Rosa Apenas mil años Antes de que le dieran la tierra Yo debía hacerla feliz Pero Nunca pude Muéstrame cómo está La guardería primaria Sí, mi diamante Actúa como las otras perlas Con sus diamantes Sí, mi diamante Los primeros soldados de cuarzo Surgirán pronto Finalmente algo emocionante Enciéndelo Sí, mi diamante Mira esto, perla Perla es bellísima Estamos creando vida A partir de la nada Bienvenida a la tierra La primera amatista Desearía estar ahí Te lo imaginas Yo, ahí abajo Riendo y jugando Con las amatistas Claro que puedo Mi diamante Perla Estaré tan feliz Es bellísima No estaré tan feliz Cuando azul y amarillo Se enteren No se enterarán ¿Cómo sabes? Porque Se ve igual a un cuarzo Cambió de forma por un día ¡Qué brillante, perla! Me alegra ser de ayuda, mibia Aquí abajo Aquí abajo Y ahí está la forma De Rose Perla Mira Aquí viene una Oh, guau Mírate Bienvenida a la tierra Es lo primero Y lo más amable Que me han dicho En la vida ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? 8XM no ha emergido todavía Puede alcanzarnos más tarde ¡Vamos, vamos, vamos! Hop, 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 hop Mi diamante No llamemos más la atención De lo que ya lo hemos hecho Pero ya me empezaba a divertir Y sí Nos tomamos un tiempo Para explorar las otras facetas De la tierra Es bellísimo Y esta es solo una pequeña porción De los recursos disponibles Para crear gemas En este planeta En ese tiempo Chabelo era un niño Capitulazo, muchachos, ¿ah? Es hermoso, weón Es hermoso Miren ese arte Oh Los humanos ¿Está todo bien, mi diamante? Se dio cuenta Toda esta vida Ha crecido salvaje En la tierra Que esa vida va a desaparecer Nada sobrevivirá A mi invasión ¿De repente le empezó A importar la tierra? Espera, Zafiro, espera ¿Por qué no podía detener La colonización ella sola? Lo intentó Ahorita se viene la parte del amor Cuando le dijo a las otras diamantes Que no quería seguir Con la colonización Cuando les dijo Que quería conservar La vida en la tierra Crearon el zoológico Y metieron a un par de humanos Hizo todo lo que pudo Como diamante rosa Para detenerlo Fue por la parte del zoológico No había nada para azul y amarillo Entiendo Así que decidió enfrentarlas Para preservar la vida en la tierra A quien no podían ignorar Arroz Iba a espantar a todas las gemas del planeta Pero todo cambió Cuando vio Tu fusión Carnet La fusión hecha de amor Una fusión de Dos gemas totalmente distintas ¿Todas las gemas pueden hacerlo? ¿Cómo es que ni sabía esto? Solo he oído Que es imposible Ahí se viene fusión con Perla ¿Pueden imaginar cómo se debe sentir? ¡Wow! Fusión ¡Actívate! No, no funciona como en Dragon Ball Pensé que Si un rubí y un zafiro Pero usted es un diamante Perdóname Yo necesito ser reemplazada de inmediato No Pero me he imaginado cosas Imaginé que escapaba Y la conocí aquí en la tierra Un cuarzo rosado Se enamoró Y no soy suya Pero la hago tan feliz de todas formas ¿No le parece ridículo? Al menos la tuvo miles de años No antes que aparezca a Grecia Por favor, no pares nunca ¡Casi! Esto no está permitido ¡Esa fusión! Oh no, no debimos dejarla sola y con azul ¿Quién sabe qué tipo de horrible castigo? Antes de Garnet Rose solo luchaba por la tierra Pero Garnet lo cambió todo Rose quería luchar por ella Quería luchar por las gemas Y tal vez era una tonta Tal vez un poco egoísta Pero, pero ella Nos estaba siguiendo ¿Qué? Todo este tiempo pensamos que la seguíamos Pero ella nos seguía a nosotras ¿Y cómo no hacerlo después de que la conquistaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? La llevaste en un paseo rápido de la tierra Y luego quiso vivir aquí contigo para siempre Fue Perla Es exactamente como me sentí cuando vine con... ¡Ruby! ¡Oh no! ¡Tenemos que regresar de inmediato! Ya se dio cuenta que la rompió ¿Dónde está Ruby? ¿Está con la matista? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¡Oh no! Calificación al capítulo número 19 Esto hace, y perdonen lo que estoy a punto de decir Que Perla sea para mí El personaje más importante de la historia de Steven Universe Así que al episodio le voy a poner sus 6 estrellas Conecta por completo con el pasado de Garnet Espera un momento Entonces Si el gordo Si realmente el gordo Tiene los poderes de Rose Por lo tanto Tiene los poderes De diamante rosa ¡Oh lo virga! Si les puede hacer la guerra A los otros diamantes ¡Gracias! ¡Gracias!